Absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la Ciudad de Cali y en el Departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Quien estará al frente de la operación del despliegue de asistencia militar en la Ciudad de Cali y en el Departamento será el General Pérez, Comandante de División y quien está recibiendo instrucciones de manera precisa y puntual, no solamente mía sino del Comando General y trabajando con la Gobernación y la Alcaldía de la Ciudad de Cali. Quiero también dejar claro que este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos, donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad. En ese deber se trabaja también con la Policía Nacional y quien estará al frente de esta operación es General Hubert Penilla, Subdirector General de la Policía Nacional. Aquí también lo acompaña General Fabián Cárdenas y trabaja con el equipo de la Metropolitana y del Departamento para que este despliegue no solamente sea integral, sino que también con las autoridades judiciales y de investigación y pesquisa podamos acelerar todas las órdenes de captura por estos hechos de violencia. Y claramente también la protección de los corredores del departamento, el desbloqueo como principio, el desbloqueo como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos. Hay más de 7 mil hombres desplegados para esa labor, donde también se incluye el personal de la Armada Nacional.